Un aplauso una vez más Un aplauso una vez más Una aventura en los Toros del Celaya Sin duda un reto importante Uno de los equipos más importantes de la división Sin duda me siento muy feliz De estar aquí, de ser parte de ese grupo Fui muy bien recibido por todos mis compañeros Por toda la directiva, por todo el cuerpo técnico Ando muy motivado Pero voy a trabajar muy duro Para conquistar los objetivos que es el ascenso Entonces voy a estar seguro a todos Que voy a trabajar duro Voy a dar mi mejor para que logremos eso ¿Cuál puede ser la clave en una división Que de repente tiene tantos cambios Luego a veces los equipos pueden subir A veces no, se reduce el número ¿Cuál puede ser la clave para jugar En una división tan complicada como es el ascenso al cine? La principal clave es el pensamiento de todo jugador Y está volteado para un solo objetivo Y eso tenemos claro Esa es la principal clave Y después eso transmitimos adentro de la cancha Y ahora que todo es cierto acaso ¿Qué piensas de la bienvenida que te da la gente? Muchos aplausos, mucha esperanza Sí, eso nos motiva más Saber que vamos a tener todo el apoyo de la afición Y todo eso porque cuando ellos están aquí Van a jugar con nosotros en la cancha Eso nos motiva a hacer gran partido Y buscar los tres puntos ¿Estará aquí en Celaya el recibimiento que te acaban de dar la gente? Que te recuerda bien y que te recuerde de esta manera Y te dé la bienvenida como te sientes Pues muy contento Muy agradecido con la afición que se dio cita hoy A acompañarnos, a recibirnos Y ojalá que todo ese cariño que ellos nos muestran Nosotros le podamos retribuir con resultados Con buenas actuaciones Con muchas alegrías Dándonos en adentro de la cancha Y muy ilusionado de estar nuevamente acá Porque se ha formado un gran equipo Un gran plantel Que tenemos plantel para pensar en cosas importantes Y en el ascenso Además un equipo con jugadores de experiencia Esto va a ayudar bastante, ¿no Leo? ¿Cuál es la combinación? Sí, desde luego que sí Ecuador es de mucha experiencia Ecuador es de mucha calidad Te digo, ojalá que podamos cumplir el objetivo De estar en primera edición